¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dande el mazolina! Vamos a jugar ahora chescuez con este señor llamado... ...Shonran... ...Shonran Madafaka, Shonran Madafaka... ¡Vamos a bailar twirking! ¡Un minuto! ¡Vamos! 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 ¡Vamos a la... ...Chescuez! ¡Vamos a Chescuez! ¡Vamos a Chescuez! ¡Hola, brother! ¡Hola, brother! ¡Hola, brother! ¡Vamos a estar grabando con este señor aquí! ¡Está la mejor arma! ¡Está la mejor arma! ¡Está la mejor arma! ¿Dónde está? ¡Oh! ¿Puedo ver dónde está? ¡No, no puedo ver! ¡Prepara para ser zorcheado! ¡No, no, no! ¡Prepárate a ti! ¡Ah! ¡Preparate a ti para ser ametrallado! ¡Pilotudo! ¡No, no puedo ver dónde está! ¡Dónde está! ¡Dónde está! ¡Dónde está! ¡Dónde está! ¡Dónde está! ¡Ya está aquí el chaval este! ¡Torre del dolor! ¡No, no puedo ver dónde está! ¡No, no puedo ver dónde está! ¡Mira, mira, mira! ¡Qué puedo coger! ¡Oh! ¡Esta, esta, esta! ¡Esta revienta con todo! ¿Dónde está! ¡No! ¡Pero que yo no sé! ¡Esto nada! ¡Ratak! ¿Dónde estás? ¡Oh! ¡Ya sé! ¡Ja, ja, ja! ¡Yo tiene la blue flag! ¡La blue flag! ¡No, joder! ¡Ajaja! ¡Ahora sí que viene a por mí! ¡Venga! ¡Aaah! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Que llegamos! ¡Aaah! 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 ¿Qué está ahí, qué está ahí? ¿Y cómo, cómo hago para dejar la bandera azul? ¡Aaah! 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 ¡Oh! ¡Ya no! ¡No, no, no! ¡Oh! ¡Oh! ¡Y de ahí! ¡No! ¡Ratak! ¡Jajajaja! ¡Ahaah! ¡Jaja! Se suicidó o algo Joba, siempre me están interrumpiendo A ver, a ver, a ver A ver, ¿dónde está? Nunca jugué a Chez Quest Online Soy más de Doom Sí A ver, estoy observando Estoy jugando en táctico, como Willyrex No, en serio A ver, ahí está Esta es la mejor arma del puto universo ¡Fuera! 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 ¡Lol! ¡Lol! ¡I only! Play Doom In... ¡Lol! ¡I only play Doom In... ¡Lol! ¿Quién va ganando? ¡Va ganando! ¡Vamooos! 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 ¿Quién va ganando ahora? ¡Lol! ¡Ya estoy ganando por un tramposo! ¡No vale, vale, vale! ¡Soy un sucio tramposo! ¡No, no, no! ¡Tengo que dejarle! ¡Oh! ¡Ah! ¡Yes! Yo le voy a poner... Doom Online is better Pero... Chess Quest is cool. Pero Chess Quest es guay. A ver... ¡Soy un sucio tramposo! ¡Soy un sucio tramposo! Y en CTF Chess es mejor. Sí, puede ser. Me encanta esta música, chaval. ¡Me encanta esta música! ¡No sé! ¡Me cae bien este tío ya! ¡Me cae bien! ¡Es majo! ¡Venga, venga, venga! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Voy a pillarle la bandera azul! ¡Eso! ¡Paremos de hablar y juguemos! ¡Vamos a divertirnos! ¡Vamos a pillarle la llave azul! ¡La llave azul no! ¡Digo la... 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 ¡Yo estoy como un... yo soy un figurín y me muevo como un figurín! ¡No! 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 ¡Vale! ¡No! ¡No! ¡Ya sé dónde está! ¡Vale! Vale, ya sé dónde está ¡Oh, una lavadora! ¡Una lavadora! Bien Vale, le gané limpiamente esta vez Que le jodan Joder, que esto es muy fácil, tío Vamos a ir a por la llave azul, la llave amarilla Blu Team Scores ¡No! ¡No! ¡Vamos! Yo voy a hacer puntos A mí me la pela Yo estoy entrenando para ser el mejor jugador Así que A ver, a ver, a ver, a ver ¡No! No me vas a quitar la llave La llave, sí Ahora tengo que ir a por la blue La blue, la blue, la blue, la blue A ver, ahí, 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 ahí ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Ahí! Bien Vale Vale Y tengo que llevarla hacia mi coso, ¿no? Y la pones en tu base Ok, sí, sí, sí Es que yo soy más de... Fraguear, ¿no? Soy más de... La pones en tu base ¿Aquí? Vale Ok Todos ya sé cómo es esto ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Vamos, vamos, vamos Ahora estoy a full, ¿eh? Si solo hay que hacer esto es fácil ¿No? Vale, pues vamos Se está partiendo Se está partiendo Vale, pues ¡No! ¿Qué es eso? ¡Ey! ¿Dónde está mi bandera? ¿Dónde está mi bandera? ¡Déjame la bandera! ¡Ahí voy a por mi bandera! Hacía tiempo que no jugaba esto El chess quest Ahora tengo que matarlo a él Para meter yo la... La bandera en mi... De mi coso Mira eso ¿Dónde está él? Este mapa es muy grande Para dos personas, tío ¡Oh! ¡Está allí! ¡Brujado! 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 ¡Me acaba de matar! ¡Brujado! ¡Merda! ¡Vuelvo a ir a por la blue de nuevo! ¡Brujado! ¡Brujado! Hace tiempo que no juego a chess quest Y se nota Es que es la primera vez que juego esto Ah, no Este es mi puesto Vale, es imposible Voy a hacerle táctico A los Willyrex aquí, ¿no? ¿Qué? ¡No! 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 Espera, te voy a pillar, te voy a pillar por aquí Ya sé por dónde se metió, por aquí Ya sé por dónde se metió ¿Dónde se metió? ¡Vamos! Voy a tenerte que pillar la bandera azul, así no me la robas tú a mí ¡Venga! ¡Adiós! ¡Ada por ahí! ¡Ada por ahí! ¡Toma! 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 Bien, vamos, vamos a mi pozo Bien, vamos, ahora estamos empatados Estamos casi empatados ¡Vamos! ¡No! ¡Madre mía! ¡No! ¡No, no, no! ¡Joder! Tú sí fuiste fragueado ¡Joder! madre. Ahora voy a retornar mi fraguear. Bien. Vamos, vamos, vamos. Esto está emocionante, me gusta. Vamos a pillarle la bandera azul, rápido. Vamos a pillarle la bandera azul volando. Y volando para mi base. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Ahí. Otra vez. Eso, adiós, adiós. Vamos a enfrentarnos por la bandera. Estoy aprendiendo muy rápido ya. Ahí, venga. Joder, quita eso. No, no. No. Bien. Vale. Joder, no sé por qué sale mierda de publicidad. No están hablando por todos los lados. Estoy bukekeado. Esto es un bukake. Bukake virtual. Vale. Vamos a ver. Tenemos que ir por allí de nuevo. ¿Cuántas banderas azul les hay que pillar? 25. No sé, bueno. Ah, me quiere matar. ¡Me quiere matar! Vamos. ¡Venga, que venga acá, que venga, que venga, que venga, que venga, que venga, que venga, que venga. Toma. Me voy a quitar su bandera, así no me la pille a mí. Vamos. Vamos a jugar con esta, con el Zotcher, con el mítico Railgun. Qué guapo es este juego, tío. No pueden tener dos banderas. Creo, vamos. Si no está mi bandera. ¿Dónde está? ¿Dónde está él? ¿Dónde está él? ¿Dónde está él? T速o. 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 Ya o todo,已經. Corre, 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 que tengo otra bandera ¡Otra bandera! ¡Bien! ¡Asistencia! ¡Toma! A ver, a ver, a ver, que voy a hacer una troleada máxima Pero voy a hacer una troleada, ¿cargamos? Vale, 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 carga, carga, carga ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Fuuu! ¡Le está costando, eh! ¡Le está costando ganarme! La primera vez más emocionante del mundo Ahora, pillamos la 4 ¡Aaah! ¡Bien! ¡Aaah! ¡Uh! Vamos a pillar esta Esta es la que más me gusta Pedazo de gameplay me está saliendo, chaval Vamos, mi primera vez en esto Y pedazo de gameplay Es la suerte del novato, así que no Esto se va a acabar en el segundo gameplay Y por eso no voy a hacer un segundo gameplay No, en serio, sí Bien, defensa Bien Defensa Vamos De chess quest Good ¿Cómo puedo poner? Good play Good play Bueno Muy bonito este gameplay Y la verdad es que está genial Estuvo genial Creo que ha ganado Por eso se fue Por la paliza que le metí No sé Y bueno, chavales Espero que os haya divertido Y Bueno Hasta el siguiente vídeo Chao a todos Que disfruten el chess quest Chao a todos Chao a todos Chao a todos